¡Eso es! ¡Eso es! ¡Ese ánimo! ¡Que se vea ese ánimo! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Ya falta menos! ¡Ya falta menos! ¡Ya falta menos! ¡Venga! Querétaro voló en la décimo tercera edición del Querétaro Maratón. El Querétaro Maratón es más que una simple carrera. Es una celebración y una muestra de resiliencia, superación personal y la unidad de más de 18 mil corredores y sus familias. En su décimo tercera edición, esta competencia demostró una vez más que no se trata solo de ganar, sino de inspirar y motivar a través del deporte. Jóvenes, personas de la tercera edad, atletas con discapacidad, mascotas y hasta algunos valientes niños, todos se unieron en una muestra de determinación y esfuerzo. Aunque los keniatas Julius Kivet y Roger Zondati se llevaron los primeros lugares en la categoría masculina, esta edición del maratón no se marcaron nuevos récords. Kivet dominó la competencia desde el principio, cruzando la línea de meta en 2 horas 17 minutos y 48 segundos. En la categoría femenina, Carolyn Kivet destacó con un tiempo de 2 horas 42 minutos y 2 segundos, celebrando su victoria de manera inolvidable. En el tercer puesto masculino, se encontraba Ángel Moreno, presidente de la Asociación Queretana de Atletismo, quien demostró su dedicación al cruzar la meta con un tiempo de 2 horas 25 minutos y 20 segundos. Lea Kigen se destacó en la categoría femenil, finalizando en tercer lugar con un tiempo de 2 horas 48 minutos y 36 segundos. El Querétaro Maratón no es solo una competencia deportiva, también es un evento que une a la comunidad queretana, fomenta la superación personal y demuestra que el límite solo existe en la mente. También, desde el año pasado recibió la certificación internacional, lo que lo convierte en un evento de talla internacional y clasificatorio al Maratón de Boston. Las autoridades deportivas encabezadas por Iridia Salazar, directora general de Inderek, entregaron los premios simbólicos a los tres primeros lugares de cada categoría. En esta edición, la victoria no solo fue para los corredores keniatas, sino para todas las familias y personas que se unieron en este Maratón de Emociones. Querétaro voló y el espíritu de superación quedará en los recuerdos de todos los participantes. ¡Gracias! ¡Gracias!